Hola amigos sean bienvenidos a Daniel Lego una vez más y esta vez con otro custom, esta vez tenemos a Loki de Avengers 1, así que comencemos. Y pues bueno este custom está basado en ese primer episodio que podemos ver de la serie de Loki, en donde pues Loki está con su típica vestimenta como lo podemos ver en Avengers 1 y pues este custom está inspirado en como lo podemos ver en esa parte donde ya lo tiene arrestado la TVA. Y pues bueno este custom realmente está sencillo ya que consiste tanto el torso como los pantalones y la capa de la minifigura de Loki de Avengers 1. Le puse este rostro que me ha gustado bastante, creo que si se parece como podemos ver a ese Loki que está enojado y golpeado por la batalla que hubo en Nueva York. Esto es de una de las minifiguras de los asaltantes del set de Spider-Man Homecoming, el que tiene la máscara de Hulk, pues tiene esta segunda expresión que me ha gustado bastante. Obviamente le puse este cabello que lo podrías conseguir de la minifigura de Kylo Ren o de la propia minifigura de Loki. Y como accesorio pues le quise poner el tercer acto. Y pues bueno este es el custom realmente me ha gustado mucho, creo que si se parece como podemos verlo. También algo que casi olvido mencionar es esta parte del cuello, ya que es un accesorio que lo conseguí de una minifigura de una serie. Es de un como mexicano que tiene un bigote. Pues resulta que si ese bigote se lo pones de forma al revés, se lo puedes poner pues a la minifigura. Aquí pueden ver que aquí tiene el bigote. Pero aún así se lo podemos poner a la minifigura. Y así que tenga como ese collar que le ponen a todos los que están siendo detenidos, ¿no? Y pues bueno es un pequeño detalle que me ha gustado bastante y quería compartirlo con ustedes. Y bueno espero que les haya gustado, que lo compartan con sus amigos y nos vemos hasta la próxima.